Estamos en Piura, el salón de té de historia. Más conocido por la concurrencia como la Pera Madura. Son las 6 de la tarde y el local se llena de elegantes damas piuranas quienes vienen por su infaltable lonche, de sándwiches de pavo y café. Pabitos provincianos aderezados solo con ajo, con pan o con ensalada. ¿Será sándwiches? ¿Será pan? Nunca había comido en mi vida juguito con chifles. Con el juguito del pavo de la famosa señora Pera Madura. ¿Te abonás este pan con pavo? Sándwiches de pavo. ¿Por qué no le cambia ese nombre? ¿Cuál es la diferencia? Este pavo es un pavo de corral con su salsa cridoya, su juguito. Mira la lechuga, esa lechuga no hay solo que les se cae en Piura. Buenazo. ¿Qué buen pan con pavo? Sándwiches de pavo. Para el crocante. ¿Está bien para el pan o no? Excelente. Tremendo pan con pavo. Sándwiches de pavo. ¿Por qué? No le cambia ese nombre. Gracias por ver el video.